Mensaje de Internet. Buen día a Héctor y a todos. Es un placer escucharles. Mis padres, desde que yo recuerdo, siempre los han escuchado. Un saludo a Polito y Rosita en Nicolás Romero. Esa guitarra anuncia la presencia de Checo Padilla. Tú y yo hicimos de la vida un amor. Fue de Dios que nos quisiéramos los dos. Tú a mí me diste la ternura del amor. Yo a ti, te di sin miedo el corazón. Tú y yo nunca nos podremos olvidar. La eternidad es solo un instante para amar. Tú y yo hicimos de la vida un amor. Fue de Dios que nos quisiéramos los dos. Tú y yo, nunca nos podremos olvidar. Fue de Dios que nos quisiéramos los dos. La eternidad es solo un instante para amar. 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 Checo Padilla. Checo. ¡Far goat! y yo las conoces? No, no las conozco. Sillas, tú y yo. No las he visto esas. Hay dijes, tú y yo. Hay corazones partidos a la mitad que también tienen esa denominación. Anillos, anillos, tú y yo. Sí, porque tienen dos piedritas. Sí, una de un material y la otra de otro. Generalmente es una bolita de oro con una perla y se unen. También hay este... Bueno, pregunta que te expliquen lo de la silla, que no sabes. Pero, ¿por qué las sillas son separables, no? No, esa es una sola pieza y una parte de esa silla, tú y yo, da hacia un lado y la otra hacia el otro y entonces nada más volteas y le das un besito y te regresas. Tú y el tamagoche. Sí, una para ustedes dos. ¿Vienen pegadas? Es una pieza y está separada como por una S. Ahí está, en los jardines públicos. Creo que en Mérida. En Mérida me pareció ver ese tipo de... Esa es estructura metálica. Entonces, no hay modo de apartarlas. No. Aquí en el gran hotel que está en el Centro Histórico, ahí tienen ese tipo de sillones. Ándale. Sí, en muchos lugares, castillos o lugares de recepción muy importantes. Es para algunas personas que se quieren mucho, ¿no? Para novios. No importa, no. Es una alegoría. Jamás. Sí, sí. No hay necesidad de estar unidos. Donde sí te amarran prácticamente es con el lazo nupcial. Ahí sí. Ahí sí. Y lo importante es que lo aprieten a la hora de la hora. ¿Qué sigue vigente? ¿Los anillos? Sí, los anillos. ¿Las arras? Sí. ¿Y el cordón ese? El lazo como cordón. Bueno, pues es un cordón. Oye, y tienes que escoger bien a tus padrinos de lazo, por ejemplo. Es muy importante porque debe ser una pareja muy sólida en su matrimonio. Ah, ¿sí? Sí. Pues quién sabe. No creo que tenga gran sí simbolismo. Bueno. Pero no una garantía de que de allí en adelante tengas tú el mismo momento eterno. No, porque en la mayoría de los casos se eligen damas y son dos las que ponen el lazo. Generalmente se eligen a las hermanas o a las primas y dos ponen el lazo. Es lo que se usa con mayor frecuencia. ¿Cojines también todavía? Sí. Sí, se trata. Y pajes. Ah, claro, los pajecitos para que vayan regando pétalos de rosas todo el camino. Y para que le levanten la cola a la novia. ¿Qué otra cosa es sin cambios que siga vigente? Pues las damas de compañía, ¿no? Bueno, las damas. Las damas, sí. Generalmente son parientes o amistades, ¿no? Ah, ¿y sabes qué sigue vigente? Que un ramo sea el que va a conservar la novia o lo va a ofrecer y otro para aventarlo a la hora de la boda. ¿Ah, son dos? Sí. Muchas veces hasta tres porque uno es como de flores naturales y lo dejas a la virgen. Tu ramo como fue. Ah, ándale. Oye, ¿sabes qué sí ha cambiado? Que ya no avientan arroz como antes. Que aventaban el arroz cuando los novios salían. Lo prohibió la religión. Sí, ahora avientan pétalos. Dijo que era desperdicio. También lo que han quitado son las, ¿cómo se dice? Las amonestaciones. No, eso no. ¿Todavía siguen? Claro. Quitaron otra cosa. A aquella admonición que se hacía que declaraba pues como humillante, ¿no? A la mujer. La he visto la de Melchor Ocampo. Esa mera. Pero esa es en el matrimonio civil. Ajá. Esa ya la eliminaron. Incluso antes, a la hora que firmabas el acta de matrimonio, en lo civil y en lo religioso, ponías fulano de Castro D. Y ahora ya no. Ahora ya ponen su nombre de solteros los dos. Tú como paloma para el nido. Yo así. ¿Como león? Guerrero. Como león para la lucha. ¿Para qué? Para la lucha. Para el combate. Para el combate. Sí, pero nadie lo recuerda. No. ¿Cómo es? Dice el poema A Gloria de Salvador Díaz Mirón. Sí. Pero, ay, yo sí me lo sabía, pero no, no creo que lo recuerde. Oye, yo nada más me acordé que luego mencionas uno que dice, tú y yo y mi madre entre los dos. Como un dios, cállate. Sí. No, pero esa es otra pieza que también está ya eliminada esa frase. Sí. No, no, qué horrible, te imaginas ella por un lado, y tú por otro, y la suegra en medio. No, no, qué miedo. No, sería horrible. Lo volvieron insoportable. Sí. Conforme ha ido transcurriendo el tiempo y defiende la mujer su derecho igualitario. Rosario Sandoval Rosas, 58 años, de la Nicolás Romero. Las sillas tú y yo sí existen. Fui a Mérida en diciembre, fui al Paseo Montejo. A lo largo de la avenida es en donde están esas sillas y son de cemento. Un saludo a todos. Berta Cervantes Baena, de 69 años, en Chimalhuacán. Hoy es cumpleaños de mi hija, Erika Guerrero Cervantes. Cumple 35 años. Vive en Nueva York, pero todos los días los ve por internet.